Bueno, para acerca del ring con Luciano Fernández, después de la victoria de su natito acá en Huracán. Bueno, Lucho, contaron las sensaciones después de este triunfo que obtuviste. ¿Se podría haber terminado antes? Finalmente la ganaste por punto. Sí, una pelea dura. Un rival muy bueno, zurdo, alto, del Almagro, es un gran club. Le contaron dos veces en el primer round, entonces ahí pensé que lo tiraba. Tiré un poquitito de más. No lo pude tirar, por más que le hayan contado dos veces en el primero. Después en el segundo salí a boxear un poco más. Y en el tercero cuando le volvieron a contar, pensé que lo tiraba o que no seguía la pelea. Pero bueno, por suerte, después en las tarjetas gané, me sentí ganador. La verdad que recontra contento. Le quiero agradecer a todos mis compañeros, a mis profes Esteban y a Leo. A todos los chicos de Levander, que la verdad es un lujo entregarme con ellos. Y nada, la victoria es para todos los Levander. ¿Cuáles fueron las palabras de tu técnico después de que volviste en el primer round? Teniendo en cuenta el cambio que hiciste en el primer round, donde saliste a atacarlo. Y en el segundo, que por ahí, como decías vos, saliste a boxear un poco más. Y bueno, fuiste igualmente superior. Sí, me dijo, en el primero me dijo, salí a hacerle sentir la mano. Salí a eso y en el segundo me dijo, ahora mostrate, mostrate que además de pegarse a desboxear. Y salí a boxear, siempre haciendo lo que me dice Rengón. Que ellos siempre tienen razón y por eso pude ganar. Sin ellos no hubiera llegado hasta acá. ¿Sentiste que, como decías, podría esa bala terminar mucho antes de la pelea? Sí, yo creo que es un rival durísimo. Por ahí otro pibe, con las manos que recibió él, si hubiera tirado, hubiera caído. Y la verdad que Gastone aguantó un montón, aguantó un montón la pelea. Y bueno, un gran rival. ¿Puntos a favor para destacar dentro de tu victoria? A nivel boxístico, mejor dicho. Creo que trabajar las manos en punta, como me dijeron en el gimnasio. Y hacerle caso al Rincón, más que nada. Escuchar al Rincón, que ellos la ven de afuera de la pelea y saben muchísimo. Entonces, así es mucho más fácil. Felicitaciones por la victoria. Muchas gracias. No, gracias, vamos.